El mundo exterior es un lío La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba y gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vive serena siendo sirena, eres feliz Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre votamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal La vida de aquellos peces muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Oh no, bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar Entre burbujas debes quedarte bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural La pantarraya va a tocar, el estudio va a acompañar Tú solo escuchas, aquí está la marcha, bajo el mar Ya suena la flauta Arpa en el arpa, al contrabajo Ponle atención, oirás las trompetas Con el tambor y el solo de saxofón Con la marimba y el fiolín Las truchas bailando el mero, cantando y el pesqueñín Soplando el clarín, al fin soplará el trombón ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Sí, bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Las bailarinas son las sartén Ven a bailar Vamos a bailar ¿Qué mundos quieres explorar? Si nuestra banda empieza a tocar Y las almejas son castañuelas Bajo el mar Y las babosas son tan graciosas Bajo el mar El caracol es un gran artista Y las cúrbulas llenan las vistas Para que bailes De nuestra fiesta Bajo el mar ¿Ariel? Alguien va a tener que pararle las aletas a esa niña No, 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 no Eu no Gracias. Gracias. Gracias.